¿Cómo hacemos para que nos entreguen los medicamentos sin necesidad de estarnos trasladando de región a región? Los medicamentos que son prescritos por el médico serán entregados en su propio lugar de atención. En caso de que usted resida en el espacio territorial, allí hay un listado de medicamentos limitados que serán entregados en el espacio. En caso de que un medicamento que usted requiera no se encuentre en dicho listado, nosotros le generaremos una autorización para que asista a la red de farmacias contratadas a nivel nacional para reclamar. Ayúdanos a que Nueva EPS también cuide de ti. Nueva EPS. Gente cuidando gente.